Hace poquito, los que me siguen ahí por Instagram, y creo que también lo publicamos en Facebook, subí una imagen en donde decía como así se ve la sanación más o menos. Y entonces era literalmente un corazón, como que un corazón como antropomorfo, agarrando a otro que era un cerebro que estaba como vomitando en el baño y decía como así es la sanación. Y muchas personas me decían, pero ¿qué no es al revés? ¿Qué no es como que la mente sana al corazón? Como que la lógica sana al corazón. Yo les digo, no, porque lo que nos lastima no es el corazón. Creemos que nos rompen el corazón. Y lo que nos hace sufrir es el corazón. Cuando en realidad el corazón, o digamos el amor, no es lo que duele. Lo que duele son lo que creíamos que iba a suceder, las expectativas que habíamos creado y que no se dieron y que no sucedieron. Y entonces nos rompe todo nuestro mundo. Y eso viene de la mente, eso no viene del corazón. El corazón no es el que se nos rompe, rockstars. Yo sé que decimos mucho el corazón roto. El corazón, o el amor, digamos, el amor no duele. Lo que duele es la expectativa que te generaste y eso lo hace tu mente. Entonces el corazón sana las perspectivas. El amor y el corazón sanan las perspectivas. Que la mente se había creado, las ideas, las expectativas. ¡Gracias!